saluditos mi gente bella como están aquí les habla su amiguita sammy para todos aquellas personas que son nuevas por aquí y no nos conocen les mando muchos muchos saludos amigos míos para el vídeo del día de hoy les voy a dar un tour por todas mis suculentas aquí en la terraza así que espero les guste todavía no tengo todo arregladito como yo quisiera pero eso va a ser poco a poquito así que espero que les guste y dicho eso los invitamos a que se suscriban si no lo has hecho te invitamos a que te suscribas a que nos regales un super like comentes compartas así que muchas gracias espero que lo disfruten y sin más que decir empecemos amigos pues ya que les mostré planta cero aquí en la terraza aquí en el balcón pues hoy antes de iniciar el vídeo les quiero contar que decidí hacerles este tour este para que ustedes vayan viendo este pues el proceso que va aquí en el jardín y pues todavía no terminamos de este decorar como a mí me gustaría pero este pues yo ya quiero que vean cómo van iniciando las plantitas así que qué les parece si empezamos este pequeño tour es bien tempranito en la mañana yo ya me me tomé mi té así que pues lista lista para mostrarles todas las plantitas que tengo aquí todas las suculentas que están aquí en la terraza entonces mis amigos pues empecemos qué les parece siempre si iniciamos por aquí vean por aquí está este hermoso calanchoe vean no les voy a decir todos los nombres de las plantas amigos porque ahí este se toma mucho tiempo entonces este para que nos dé tiempo para que no este nos tomamos mucho tiempo en el vídeo pues no se nos haga tan largo pues este ya saben que por ahí tengo pues muchos vídeos y pues ahí ya están nombres están todas estas plantas acuérdense que tengo bastantes vídeos aquí en el canal para si quieren ir a verlos pero bueno vean aquí está este es un calanchoe me encanta ya tengo mucho tiempo con él aquí están estas hermosas que las propagué por aquí está la paraguayense que todavía no agarra esos colorcitos hermosos que ella sabe agarrar todavía porque el sol no está tan fuerte todavía pero una vez que empieza el sol ella agarra ese color por acá tenemos este panzón aquí está un panzón ahí está ese por aquí está una halo vean me encanta esa halo me encanta el color que toma se mira muy bonito este es un pachipitum amigos este no sé no sé cuál variedad es pero es un pachipitum por aquí tengo esta se acuerdan de la sirenita amigos bueno ella ya le crecía le crecieron mucho sus sus plantitas así que la tengo que este renovar de nuevo este ya ahí en un vídeo vamos a hacer eso vean la vamos a renovar voy a cortar estas para para darle mantenimiento a ese arreglo por acá están estas otras dos hermosas estas son unas grato gratoveria julis y pues vean están hermosas son dos pues ahí están luego por aquí está esta plantita que este en el en invierno se le cayeron muchas hojitas bueno no se le cayeron sino que la seco porque este pues yo no los no los riego mucho en invierno y esta es una de los perma chantatum o picoplan yo yo nada más le digo la picoplan vean se le secan a veces hojitas le gusta mucho el agua esa plantita por aquí están estas otras dos amigos estas bellezas vean qué bonitas que también ya tengo mucho tiempo con ellas vean qué hermosas ellas me florecen el verano pasado florecieron bastante como por aquí tenemos esta otra otra hermosura que pues ahí va creciendo vean va creciendo ella se acuerdan que nos les dio le dio hongo y pensé que tenía aquí el nombre creo que si lo tiene amigos vean su nombre es una crasula ahí está su nombre es hermosa a mí me encanta esta hermosura me encanta su color el color que tiene bueno por ahí está vean el color que toma si bien que hermosa por este lado tenemos una guernia en qué bonita y este ella creció bastante le está encantando el frío en la noche y él y el sol en la mañana le está encantando a esa plantita por acá tenemos unas claire estas son unas claire vean qué bonitas este ahí están floreciendo ya vean llenas de flores por acá tenemos un clavátum por acá tenemos un clavátum vean qué bonito cadena de rubíes que este se me secó bastante dejen a ver si lo puedo voltear sin lastimarlas para que lo vean para que lo vean vean él está hermoso no más que lo volteo para el otro lado porque me le da bastante bastante el sol allá aquí tenemos a otra guernia esta es una guernia y su flor es muy bonita pero no sé qué le está pasando amigos se me hace que aunque la riegue se siente suavecita lo que ella necesita es que la que la trasplante porque allí ya está muy apretada me imagino que ya no está tomando no está agarrando agua este porque ya no tiene no ha de tener sustrato ya y pues por acá tenemos esta hermosura también que está grande y hermoso también aquí tenemos otro otro clavátum un sedum clavátum y está precioso vean está floreciendo tiene sus florecitas se le cayó una hojita por acá está esta hermosura vean estas también vean que bonitas es bien temprano amigos y me encanta escuchar los pajaritos en la mañana vean allí me le están saliendo más vean que hermosa vean esta cosita hermosa vean esta cosita hermosa vean esta cosita hermosa cosita hermosa vean que bonito vean vean bueno aquí está arriba en esta matera y pues esas hermosas amigos que ya crecieron bastante vean ya se están colgando a la maceta y pues ahí van por acá tenemos otra hermosura que por cierto allí tengo todas estas plantas fotos y videos en instagram si quieren para si quieren pasar a verlas allá están esta es una gratoveria purple delight purple delight no gratu petalum purple delight está preciosa preciosa me encanta por acá tenemos más vean mi perrito amigos que estaba bien bonita esta suculenta estaba bien hermosa hermosa pero pero le dio hongo estaba bien bonita pero le dio hongo pero ahí va ya recuperándose ya se está recuperando vean por acá tenemos uy necesito apurarme amigos estas hermosas van a florecer vean están bien bonitas estas ya están floreciendo también vean como están floreciendo también ya y están bien bonitas estas y vean como les está creciendo hermosa hermosas hermosas me encantan vean también aquí tenemos otro chapaquito vean otro zapatito ahí aquí están unas lolitas el mendoza ahí ahí está el mendoza y amigos les cuento que a mi mendoza y me le dio hongo pero ya se está recuperando aquí tengo este otro arreglito que a ellas casi las pierdo pero ahí van recuperándose por acá tenemos estas otras vean acá tenemos estas otras estas que también casi las pierdo este me les dio hongo y ya ya se están recuperando si ven esas las hojitas verdes que ya se están recuperando acá tenemos tenemos este hermoso también que está agarrando unos colores bien bonitos las perlembón ahí están las perlembón vean acá está otra perlembón este hermoso amigos casi lo pierdo también me le dio hongo pero ya se está recuperando estoy esperando que que se recupere y crezca un poquito más para cortarlo y este volver a iniciar la maceta esas hermosuras que ya tengo mucho tiempo con ellas con este sedum hermoso es un sedum creo que es un sedum Meyer un sedum Meyer esta esta maceta que la corte y vean me le está saliendo bastantes ahí este se me está recuperando este le también le dio hongo pero este se recuperan vean si le quitas hojas le sale le salen retoñitos no sé si ven ahí aquí aquí tengo este cactus esas ahí que se me están recuperando vean estas hermosas acá tengo otras si escuchan ese pajarito lo estoy viendo ahí está en el árbol amigos por cierto vean mi árbol vean mi árbol ya se llenó de hojas me encanta verlo así cuando está iniciando sus hojitas vean qué bonitas por aquí están estas creo que estas son como unas halos por acá están estas otras hermosas vean qué bonitas vean qué bonitas a esta le dio hongo se está recuperando estas necesitan más sol ahí van bueno amigos tuve que parar el vídeo porque había mucho ruido bueno vean aquí están mis mis patitas de osho que están bien bonitos mi rosarios mi rosario este ese sedum ya tengo más rosario esa planta vean esas que están ahí las vamos a las vamos a trasplantar estoy esperando que seque el tallo y pues vean y pues vean así están este me encanta vean qué bonito es vean amigos a esta hermosura me le dio hongo si ven qué feo es el hongo bueno aquí ya se ya se está vean si ven cómo ya se está secando ya se está recuperando pero casi la pierdo amigos vean vean allá está esas estas que están súper grandotas bien grandotas que están vean aquí están estas bellezas vean amigos esta se me quemó le costó mucho para acostumbrarse al sol no sé por qué las otras no solamente ella no este no se acostumbraba al sol ella le costó mucho para acostumbrarse al sol y aquí está la pálida ah por cierto amigos esta es una una opalina y aquí tenemos a la pálida pero amigos ella también me le dio hongo si ven me costó mucho muchísimo para curarla casi la pierdo pero este ya se recuperó ven sus hojitas ya se está recuperando y ahí están esas otras bellezas vean aquí está mi bunny el bunny el conejito vean ya no se ve vean ya no se mira el conejo ya está bien tapa le puse ese palito ahí porque está muy pesado y no las quiero sacar de ahí porque están ahí están bien están súper happy ahí vean qué bonito este también por aquí vean este también por aquí vean también está ahí también está ahí aquí está una blue bird esta es una blue bird aenium yo no tengo suerte con los aenium aquí no se me quieren dar no sé por qué no les gusta mucho este clima es el clima amigos porque luego se me ponen bien bonitos pero como que no se no les gusta el clima aquí amigos no sé por qué vean aquí está esta belleza ups en esta belleza aquí están estas otras dos hermosas esas crasulas vean muchas de mis plantitas amigos se están este recuperando del del invierno por eso se las que se las quiero compartir para que ustedes las vean para que ustedes las vean y pues luego después vean el el avance que han tenido para que vean que para que vean que si se puede porque hay personas que dicen no yo no tengo no tengo el lugar para las plantas no tengo el clima para las plantas no tengo esto no tengo el otro y cuando tú quieres si se puede vean ese mocho ahí está otro les digo muchas están recuperando pero una vez que se recuperan pues ya suben su crecimiento vean aquí tengo otro y lo veo que si está creciendo ahorita si está creciendo saben por qué porque de noche se pone frío ahorita pero luego cuando ya se pone muy caliente ya no ya no crece lo veo que está creciendo por el momento aquí tengo este arreglito aquí tengo este arreglito vean que también le dio hongo si ven todas esas esas manchas que tienen eso fue hongo pero ya se me recuperó ya se está recuperando y pues eso me da mucho gusto vean esa esas otras esta también casi la pierdo amigos pero ahí va ojalá que se me recupere pronto acá tenemos otro sedum aquí está este otro ahí tenemos una una sirenita usualmente las pongo aquí no sé por qué las dejé ahí pero bueno vean esa hermosura una super boom super boom eh mmm dark elf por acá están estas otras vean este es el arreglito que acabamos de de realizar acabamos de armar este arreglito y pues está muy bien ahí está esa belleza también esas que me encantan ahí hay un pachipito unas dark elf este es un sedum también que este ahí puse todas las hojitas para que se propague no más que todavía me le falta sol pero ese se pone un color bien hermoso que me súper súper encanta acá está nuestro rosario ese es un creo que es un calanchoe ese mis amigos macedum macedum mis cebollines ahí están esta es una perlembón que le costó acostumbrarse al sol esa también esta medio medio esa estaba bien bonita amigos pero como no sé qué le pasó se le como que se le cosieron las hojitas no sé si fue por el sol o se quemó con el sol no sé pero bueno por acá están más vean vean lo que tenemos por acá por acá esta también apenas se está recuperando esa la acabamos de plantar ahí se acuerdan vean este qué bonito me encanta vamos a acomodar el perrito esta creo que es una crasula amigos es bien bonita vean acá está otra es una tacita también este está bien bonita también ella vean vean qué hermosa miren esta apenas me está creciendo me encanta hace hace ya hace mucho que lo compré pero no casi no me he crecido pero ya vean ya está como que ya está queriendo crecer por acá tenemos otra esa es una crasula la la y pues bueno mis amiguitos qué más lovely rose estas son unas lovely rose vean vean lonely rose allá están esas que las acabamos de de trasplantar las coloqué ahí para que no me les dé el sol por por ahora porque las acabo de plantar acá hay más vean esa hermosura estas que son bien bonitas la planta del hielo que le dicen vean la he ido propagando se propaga muy fácil en invierno y están bien bonitas ya hice dos macetas luego tenemos al frog a la rana vean la rana rana aquí está esta hermosura también echeveria tulip es bien hermosa me encanta una hojita opalina esta opalina ya es súper viejita vean ya cómo está es bien viejita viejita vean vean esas hermosas echeverias luelas echeverias luelas y esta otra hermosa vean la rana ahí está la rana quién es esta amigos a ver esta es una echeveria daremán daremán daramansis 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 algo así la patita de oso pero es el variegado este otro que es el cotilidón qué más qué más qué moñito mi gatita que se acuerdan que lo le dimos mantenimiento a ese arreglito cotilidón cotilidón pendets y esta es hermosa que se está recuperando por cierto super boom esa es una crasula que está bien hermosa aquí están estas dos bellezas esta es una echeveria si no blu 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 no sé ahí está amigos ahí está ese nombre ay con estos nombres la verdad vean esta hermosa acá tenemos esta otra hermosura que va a florecer otra crasula este arreglito amigos no le fue muy bien este le dio hongo a las hojitas de abajo pero se las se las quité y ya se está recuperando y aquí está esta otra hermosa vean nuestra sirenita ahí está nuestra sirenita que está bien bonita una crasulita este el perrito mi perrito vean perrito y nuestra sirenita ahí está aquí tenemos otro panzón vean el panzón se está poniendo bien grande está creciendo el panzón esta es otra opalina esta no sé se le cayó se le cayó la etiqueta ay que coraje me da cuando se le está la etiqueta coraje 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 que me da vean esta también que bonita se está recuperando también ella porque también le dio hongo vean pero se me recuperó otra paulina que también ya está bien grande aquí vean vean esta es una muñequita no más que está volteada vean la volteo para que me les dé sol si si ven las volteo para que les dé sol siempre hay que hacer eso siempre hay que hacer eso amigo las tienes que estar este volteando para que todas las las suculentas les pues agarren sol aquí está otra opalina que ya está bien grandotota vean creo que esta es una pentatrum si no me equivoco vean 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 el au o el bu vean ahí está vean 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 mi león que lo acabo de él lo acabo lo acabo de renovar también porque ya estaba muy crecida sus suculentas también esta es otra pálida que igual me le dio hongo amigos pero vean ya se me está recuperando aquí está otra belleza por aquí vean vean esta otra belleza acá tengo este ese se está recuperando también vean por eso les quiero mostrar para que luego las vean cómo se recuperan las plantas son fuertes vean esa también quién es esta echeveria pronto rose esta es una echeveria pronto rose acá tengo este arreglito vean este es un pachipitum creo que este es una cubitfrast este creo que es un mendozae vean ahí si me equivoco amigos en los nombres no no me critiquen ok no me critiquen ok no me juzguen ok no me juzguen porque a todos nos pasa a todos nos pasa que este o de repente es que no no sabe los nombres y simplemente a veces no te los recuerdas todos en el momento ese es un sedum esa no sé cuando la compré nunca nunca me la dieron con con su con su id vean aquí la voy a voltear si ven hay que voltearlas y pues aquí está la crasula esta es una crasula acomodando su mariposa vean que bonita esta está creciendo bastante y pues amigos por acá vean este hermoso se acuerdan de esta de esta planta esta es una se debe se debería butterfly pero amigos este ella en invierno me le dio hongo también entonces este la tuve que recuperar tuve que cortar mucho mucho lo corte y lo tuve que volver a trasplantar aquí pero vean ya veo que está ya están creciendo si ven ya se están recuperando el hongo ya se ya se está secando se está aliviando o sea que ya se le está quitando y pues ahí vamos por ahí eso es un cactus allí tengo esa plantita acá tenemos esta otra aquí están estas que las tengo que trasplantar vean que bonitas esas estas también y ya ya tengo ese que lo corte porque ya estaba muy grande ya la planta estaba muy grande amigos lo corte pero ya le están saliendo botoncitos vean como va la planta del chayote amigos vean aquí la ubicamos para que ella se enrede por todo el balcón para que se enrede en los barrotes amigos del balcón vean está bien y se acuerdan el que acabamos de plantar vean ya trae ahí su planta así que pronto también ya va a empezar a crecer ya y pues bueno mis amigos ya casi terminamos no se los quiero hacer les digo no les quiero hacer el video tan largo y vean pues aquí en la mesita aquí en la mesita este tengo más tengo más plantitas vean vean este que está aquí lo tengo que le tengo que dar mantenimiento por eso lo tengo aquí lo que voy a hacer voy a cortar y lo voy a volver a a a renovar a renovar el alegrito para que se vea bonito y pues ahí están vean esta también la tengo que cortar ya y pues mis amiguitos este este les cuento que pues todavía me falta vean todavía me falta este esta mesa que está aquí amigos la voy a quitar vamos a quitar esta mesa de aquí este porque aquí ahí voy a poner un mueble y aquí voy a poner un mueble un mueble que quiero que quiero agarrar y este y luego para acá para este lado vean aquí en este lado que está aquí voy a poner un este este para hacer para hacer para para asar carne amigos lo voy a lo voy a poner aquí para asar carne porque este para comer carnita asada ya ven que se antoja se antoja nuestra carnita asada y pues aquí miren aquí vean para comer aquí ahí vamos a comer nuestras nuestras comiditas y pues así estamos amigos les cuento que las las colibrís todavía no han llegado espero que ya ya ahora en mayo lleguen eso lo voy les voy a cambiar el les voy a cambiar la agua y vean y pues acá tenemos estos que me encantan cuando hace viento vean me encantan este también vean me encanta me gusta mucho el ruidito que hacen y pues bueno mis amiguitos pues así está el jardín les digo todavía me falta poquito todavía me falta este una que otra cosita vean todavía me falta una que otra cosa pero ya ya casi terminamos aquí mis amigos tengo que este ya tengo los estantes mis amigos pero los tengo que armar tengo que armar los los estantes no he tenido tiempo por eso ven esas plantitas que están ahí este no he tenido tiempo de de armarlos y pues allí este ahí vamos a colocar otro y no sé amigos yo creo que por aquí en este lugar que está aquí hasta allá yo creo que no no hasta allá yo creo que solamente aquí desde la puerta de ahí hasta aquí voy a poner este más estantes pero por el momento está así y pues espero mis amiguitos que les guste este este recorrido este aquí en mi terraza les digo este a mí me encanta darles tours y yo sé que a ustedes también les gusta verlos así para que ustedes vean cómo están las plantas y cómo cómo se van a ir desarrollando me encanta me encanta mostrarles que pues luego de repente hay unas que se están recuperando hay otras que pues están muy bonitas y pues así es en el jardín amigos así que muchas gracias no se les olvide por ahí compartirnos y también este no se les olvide suscribirse para que sigamos creciendo aquí en este bello bello canal que para mí este canal ha sido como terapia para mí y y me gusta me gusta mucho lo he disfrutado bastante y ya saben pues yo amo amo mis plantitas así que pues ahí les encargamos que nos compartan y se suscriban si tienes familiares y amigos que les gustan las plantas pues recomiéndalos diles vayan vayan al canal de Sammy corazón verde ahí está ahí estamos tenemos muchísimos videos para que tú vayas este ahí pues tenemos muchísima información pues bueno mis corazones ahora sí ya de tanto ahora sí despido pues bueno mi gente bonita pues hasta aquí llegamos a la ciudad de llegó este bello vídeo espero de todo corazón que les haya gustado muchas muchas gracias por todo su apoyo su cariño y su amor y no se les olvide suscribirse no se les olvide regalarnos un súper like compartirnos para seguir creciendo aquí en este bello canal así que muchas muchas gracias no se les olvide que los amo y los quiero también les recuerdo que vayan a facebook a nuestro grupo y pues vayan a visitarnos a instagram así que muchas gracias ahora sí me despido los veo súper frotito y 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 ¡Suscríbete al canal!